Hola bienvenidos a este video tutorial, a este séptimo video tutorial de la creación de un minichat minimalista Les habla Oscar Gómez desde Colombia Bien, en esta ocasión si nos damos cuenta estoy trabajando desde Linux desde Linux Ubuntu 11.10 Estoy trabajando acá en este programa de LibreOffice que es algo parecido, es como decir PowerPoint en Office La idea es que estoy arrancando estos video tutoriales a ver si los sigo trabajando acá desde Linux, desde Software Libre Demostrar que el Software Libre también es apto para el trabajo que vamos a hacer No importa de qué software estamos trabajando Vamos a trabajar desde un editor web Libre, sí, también Entonces empezamos ya con lo que es el video tutorial En este video tutorial entonces lo que haríamos será empezar una nueva etapa Yo diría Una etapa donde agregaremos Donde empezamos a darle más forma a nuestro minichat En cuanto a funcionalidad Vamos a agregar Vamos a empezar, no solo lo vamos a terminar en este video tutorial Si les puedo asegurar Esto va a ser un poquito más largo Vamos a crear primero tres formularios Que va a ser uno de logueo para usuarios que no están registrados Otro para usuarios registrados Otro formulario de logueo para usuarios registrados Y un tercer formulario que es el de registro Esto lo vamos a hacer en algo interesante Vamos a trabajar con una ventana modal Lo vamos a implementar en un plugin de jQuery para eso Vamos a crear nuestra propia ventana modal Es algo muy simple Entonces Pues no quise trabajar con plugins Realmente de pronto los confundía Y era mejor no Hacer el minichat como tal Algo más propio Yo diría Con nuestro propio código Sin implementar ningún plugin Obviamente los plugins tienen sus ventajas Pues no hay que decir que no Pero en este caso no vamos a trabajar Vamos a trabajar El formulario de logueo El registro Porque yo a ustedes ya les he recomendado Bastante que Lo que es el minichat es mejor usarlo con Usuarios registrados Para evitar de pronto el spam Y poder Ya que si usamos digamos un usuario registrado Si usamos usuarios registrados Nosotros podemos banear Usar un Adaptar una administración digamos De nuestro chat Y podemos banear a un usuario Y no puede volverse a loguear Por ejemplo Pero con un usuario Unónimo Pues es como complicado Igualmente pues Los spammers Se dan la maña Para seguir molestando Pero igualmente Vamos a tener un pequeño control En eso Entonces En este video tutorial Vamos a trabajar un poco Lo que es el diseño De estos dos tres formularios Que les decía No vamos a trabajar programación Realmente es largo el trabajo Tal vez en este video tutorial No vamos a lograr Sino solo hacer el diseño De los tres formularios Ya en el siguiente video tutorial Vamos a agregarle funcionalidad Y igualmente Ya después vamos a estar Agregándole la programación A cada uno de los formularios Para al fin tener ya Una ventana modal Ya totalmente conformada Así Entonces Empezamos con Con el trabajo Con nuestro mini chat Minimalista estilo Facebook o Gmail Entonces vamos a trabajar Yo voy a trabajar Desde El editor De web Bluefish Cierto Entonces Yo tengo Acá cargados Tengo creada ya La carpeta Video 7 Cierto Y ya he abierto Tres archivos Que son el index Realmente el index No vamos a tocar Función jQuery Y estilo CSS Función jQuery Si lo vamos a A usar Y estilo CSS También Entonces Empezamos Lo primero que vamos a hacer Es agregar otra Una nueva Función JavaScript Que va a ser Digamos Función Función Ventana Modal Cierto Vamos a trabajar En principio Que se cargue La ventana modal Simplemente Para visualizar Lo que estamos haciendo Ya a medida Ya cuando tengamos listo Ya lo único Que Ya lo que haremos Será que esta Función Ventana modal Sea llamada Cuando demos clic En nuestro chat Si por ejemplo Bueno Que ya tengo Conformada El ejercicio práctico Me gusto ensayar Antes de hacer Los trabajos Esto es lo que Lograremos hacer Cierto Esta es nuestra Ventana modal Pero le voy a explicar Como lo vamos a hacer Entonces La idea es que Esa ventana modal Aparezca Cuando nosotros Si no hay Usuero Creada Donde dice Loggate Demos clic Y aparezca La ventana modal Acá en nuestra Pantalla Cierto Y esa es la idea Pero para este tutorial Quiero yo que no Llegamos hasta ese punto Sino que vamos a hacer Aparte del diseño De nuestros formularios Cierto Entonces Vamos a nuestro código Y similar a lo que hicimos Nosotros Ampliamos esto Para poder que se vea Y similar a lo que nosotros Hicimos acá arriba Le decimos cargar chat Que creamos los dips Y eso Acá directamente De jQuery Así vamos a hacer nosotros En esta función Simplemente entonces Como siempre Body Vamos a acercarnos Un poco Para que visualicen bien Body Perdón Signo pesos o dólar Y dentro del Body Punto Append Como siempre Entonces aquí Agregaremos Todo el Código HTML Que vamos a usar Los diferentes dips Que vamos a utilizar Para nuestra ventana modal Lo primero Que vamos a A crear Será un dip Cierto Vamos a crear Un Un dip Cierto Este va a ser El dip Con un id Igual Ya saben Comillas simples Dentro de comillas dobles No Un id Que llame Modal Si Este es el que va a contener Todo lo que es la ventana modal O sea Este dip Va a tener Una transparencia Para que haga el efecto De ventana modal Esto va a tener Una pequeña transparencia Un color de fondo Y una pequeña transparencia Que nos va a servir Para darle un toque Más de estilo A nuestra Ventana modal Luego aquí Crearemos El dip Va a crear un dip El cual va a ser Nuestro Nuestra ventana modal Como tal Nuestra ventana modal Perdón Como tal Que la que va a contener Todos los Formularios Es un id Que sea Perdón Esto es una comilla simple Que sea Contenido Modal Cierto Luego aquí Ya empezamos A crear Nuestros Formularios Con los que Vamos a A crear Nuestros Distintos Inputs Para los Distintos Formularios De Que De registro De logueo Perdón Bien Entonces Con el trabajo Con esto Con este Código HTML De formulario Vamos a trabajarlo Directamente Desde otro Documento Para no Confundirnos Con el código HTML En el código Javascript Cierto Entonces He creado Un nuevo Archivo Y en el Vamos a Trabajar El código Entonces Como siempre Vamos a Trabajar Como siempre Vamos a Trabajar Con etiquetas Filset Etiquetas Que vamos a Agrupar Formulario Cierto Y Tendrá Una leyenda Digamos Este primero Que va a Ser el Primero Formulario De logueo De usuarios Anónimos Anónimos Tendrá Un input De tipo Texto Bueno Tipo Texto Sí Text Tendrá Una clase Que creo Que ya Está Construida Que ya Creada Que llama Input Cierto Y Un identificador Que va a Ser igual A por Ejemplo Usuario Anón Sí Tendrá Un Tiqueta Label Que va a Ser El texto Que va a Mostrarme Antes Del Input Que va a Ser Usuario Y Este Tenemos El primer Formulario De logueo El Siguiente Formulario Que es El delogueo De usuarios Registrados También Lo agregaremos Dentro De un Fillset Etiqueta Fillset Y Le crearemos Una leyenda ¿Qué va a Hacer? La leyenda Es un 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 Test Un encabezado Que tiene Esta Etiqueta Fillset Cierto Por ejemplo Mostrara Usuarios Anónimos Usuarios Registrados Usuarios Podemos Acá Por ejemplo Poner Esta U En Mayúscula Listo Entonces Ahora ¿Qué vamos a Crear? Vamos a Crear Un Label Vamos a Crear Un Label Que Va a Contener Usuario Cierto Dos Puntos Tener Un Input Tiene Una Contrabarra Si no Me equivoco Entonces Pongamos La Contrabarra Según Las Normas De Las Que Las De HTML La Validación HTML Es Contrabarra Para HTML 401 Transaccional Si no me equivoco Exige eso Bueno No va el caso Ahorita Estas Validaciones Input De Tipo Igual A Text Va a Tener También Una Clase Va a Contener La Clase Input Pero Va a Contener Un ID Que Va a Ser Diferente Que Va a Ser Usuario Rec Y Crearemos Otro Label Contra Que Se va a Llamar Contraseña Contraseña Pero La No Va a La Comunicorriente Sino Para El Para Errores De Visualización De La Ñ Entonces Así Se Trabaja Input 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 Type Ted Igual Una Clase Input Y Tener Un ID Que Va a Ser Pass Cierto Pass Por Ejemplo Re Entonces Ahora Acá es Fillset Ahora ya Tenemos Los dos Primeros Formularios Que son los de Loggeo Ahora Vamos a Crear El Formulario De Registro Ya El Formulario De Registro Es Similar En la Estructura Como tal Del HTML Contener También Un Fillset También Voy a Contener Un Legend Y El Legend Va a Ser Registro Contener Un Label Este Label Va a Ser El Label De Usuario De Test Usuario Y Va a Tener Como Siempre El Input De Tipo Texto Y Que Va a Ser Una Clase Input Y Va a Tener Un ID Llamado Rec Perdón Usuario Rec De Registro Luego Creamos Otro Label Y Va a Contener Este Texto Va a Ser Correo Vamos A Obtener El Correo Nuestro Usuario Va a Ser La Clase Input Y El ID Certificador Usuario Perdón Correo Rec Luego Creamos Otra Tiqueta Label Dentro De Ella Pondremos Contra C Como Siempre N Tilde Por Los Caracteres Especiales Pondremos Dos Puntos Igualmente Le Pondremos Dos Puntos Aquí Con Que Damos Un Input También De Tipo Texto Ah Perdón No De Tipo Texto Sino Tipo Password Tipo Password De Clase También Input Y Va a Tener Un ID Que Va a Ser Igual A Pass Rec Type Password Password Luego Creamos Otro Label El Último Label Y Este Va a Contener R Contra C N Tilde Anticoma A Contraseña El Input De Repetir Contraseña Se Igual A Type Igual A Password De Clase Input Y Contendrá Un ID Que Sea Igual A R Pass Rec Ya Por Último Crearemos El Botón Input De Tipo Button Cierto Type Button Y Le Creamos Un ID Que Va a Ser Btn Btn De esta manera tenemos los tres formularios Un poco largo el código Eso sí Y ya lo podemos integrar A nuestro código Javascript Aquí Todo esto iría aquí Cierto Algo más A ver Revisamos Que no hizo falta Realmente Este fue Crear el botón A nuestro Formulario Del usuario Anónimo Cierto Y vamos a crearle un salto de línea Creo que vamos No, no creo que necesitamos un salto de línea Bueno, en este nodo Vamos a ver Vamos a ver Si creemos Los distintos Salto de línea Cada uno De esta Bueno Acá los labels De los input Perdón Que daremos un br Para que Al salto de línea Es correspondiente Cierto En este caso También podríamos Colocarlo acá Ponerlo Aquí 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 Sí, sí Sería Y empezamos a pasarlo Ya a nuestro código Javascript Entonces empezamos Con el primer El primer Formulario Vamos aquí Y lo pegamos Ahí dentro Cierto Lo que vamos a hacer es Dejarlo Lo más compacto Por lo que sea posible Porque así como lo pusimos Tal vez haya Problemas con El javascript Entonces lo que yo hago es Ir al final de De esta link De esta De esta fila Cierto Con la tecla Fin Ahí ya Se me ubica En la parte Final Cierto Y le doy Suprimir Pero entonces Mejor lo alejo Un poco Para visualizar Si está Efectivamente Al final Si al final Entonces tecla Fin Y damos Suprimir Cierto En este editor Web Si nos damos cuenta Este editor Web Si continúa Cierto Mira Acá al final Donde vamos Cierto Y ya tenemos Ubicado Nuestro 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 Primer Fabulario Yo creo que Deberíamos Mejor Que nos Damos Así Entonces Ahora vamos Y tomamos Este Siguiente código Lo copiamos Vamos Acá Control V Y hace La misma Cuestión Entonces Lo ubicamos Como siempre Aquí Hacemos clic Cierto Tecla Tecla El se ubicará Al final Se lo vamos a suprimir Nuevamente A fin Suprimir Cierto Otra vez Presionamos Tecla Fin Esto Es para que Quede todo En la misma Línea No ocupe Tanto Espacio Si Y Tecla Fin Y así Lo ubicamos Y todavía Nos falta Tecla Fin Suprimir Tecla Fin Suprimir Cierto Y así Lo ubicamos En una sola Línea Todo El código Aún Nos falta Otro Fin Suprimir Y ya Estará Todo En una Sola Línea De Código Vamos Guardando Eso sí No hay que Olvidar Que hay que Guardar Luego Tomamos El tercer Y último Formulario Que es el Más Extenso Vamos a Función De jQuery Como siempre Al final De nuestro Documento Ver donde Este código Este Línea Código Aquí Ponemos Pegamos Ahí Código Cierto Igualmente Puedo Tecla Fin Suprimir Tecla Fin Suprimir Tecla Fin Suprimir Tecla Fin Suprimir Así sucesivamente Hasta cuando Ya tengamos Todo nuestro Código En una Sola Línea En una Sola Línea Registamos El Set Y Damos Cuenta De que Efectivamente Está Toda En una Línea Guardamos Cierto Ahora Lo que haremos Ahora Tendremos Todo este Código En una Sola Línea En nuestro Archivo Funcion jQuery Cierto Ahora Lo que haremos Para poder Visualizar En el Navegador Lo que Hemos Hecho Hasta el Momento Entonces Acá En la Función Documento Rady Cierto Que tenemos Cargar Chat El título Original Y eso Cierto Acá Ponemos Ventana Modal O sea Invocamos O llamamos A la Función Ventana Modal Cuando se Cargue En nuestro Documento Cierto Bien Si probamos Esto En el Navegador Actualizamos Bueno Acá Sería Video 7 Cierto Esto Es lo Que Bien Entonces Les Explico El Fill Set Es Estar Bien Si ven Acá Estar Lina Este Borde Todo Este Borde Es El Fill Set La Leyenda Es Este Si ve Como lo Ubica En Esa Ubre Pone El Texto En Esa Ubicación Esa 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 Leyenda Cierto Entonces Regresamos A nuestro Código Vamos Al final Y vamos A agregarle El texto A los Botones Esto Es un Poco Largo El código Así Que Vamos A Tener Cuidado A Buscar Detenedemente Nuestro Nuestros Botones Texto Contraseña Class Input Password Creo Que Acá hay Uno Acá Tenemos El Botón Entonces Ese Botón Es Repetir Password Este es El Registro Entonces Value Value Igual A Registrar Cierto Ahora Creo Que Me Confundí Ah Claro Es Registrar Es Loggear Loggearme Por ejemplo Y acá Al final Está Otro Input Button Y Tenerá Como Value Registrar Este Tiene que Registrar Cierto Si Guardamos Y Revisamos Nuestro Navegador Cierto Actualizamos Y aparecerá Loggearme Y Registrar Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Crear El Respectivo CSS Para Estos Formularios Para que se vean Un poco más Presentables Que eso Entonces Nuestro CSS Lo voy a Tengo Ya Creado Cierto Entonces Lo voy a Pegar Y lo voy a Desplicar Paso a Paso En Que Consiste Cierto No se Vayan a Asustar Bien Entonces He puesto Este Comentario De otro Estilo CSS Para Ventana Modal Tenemos El Perdón Acá Tengo Un Error Se Llamando Deep Modal No si Está Bien Entonces Este Estilo CSS Acá Creemos Se Lo vamos a Poner Al Deep Cuyo ID Es Modal Si No Se Recuerdan Acá Tenemos Si No Acuerdan Perdón Si No Acuerdan Este Es El Deep Modal Es El Que Contiene Todo Va A Tener Un Un Efecto De Opacidad Transparencia He Puesto Una Posición Fizet Cierto Le he Puesto Un Alto Del 100% Un Ancho Del 100% Igualmente Va A Tener Un Background Este Background Es De Tipo RGB AM Red Green Blue Y Alpha Canal Alpha Este Es Z Z Index Es Para que Quede Ubicado Sobre Los Demas Objetos Que Tenga La Página Como Tal Cierto Tendrá Un Top Cero Que Es Un Margen Superior Y Tendrá También Un Left Esta Por Acá Un Left Cero Cierto Acá Display None Que Está Comentado Después Les Comentamos Acá Les Que Visualice Cierto Este Nuestro Nuestro Diseño Entonces Por El Momento Está Comentado Continuamos Con El CSS Para Contenido Modal O sea Para El Deep Interno De La Ventana Modal Cierto Que Contendrá Los Formularios Este Tendrá Estos Estilos Un Ancho De 500 Píxels Un Alto De 480 Píxels Que Es Para Nuestro DIP Cierto Va a Tener Un Margen De 3 Píxeles Al Alto Y Se Va Esto Auto Podríamos Colocar Por Ejemplo Margen Cero Cero Píxeles Auto Es Para Que Auto Para Los Concedores Es Esta Parte Margen El Primer Dato Es Superior El Margen Superior El Inferior Y El Cuarto Dato Es Margen Del Margen Left Izquierdo Si ponemos Auto En Margen Left Y Margen Right Margen Derecho Izquierdo En Auto Y No Le Ponemos Float Left Lo Que El Deep Flotará Se Va Centrar En Nuestra Pantalla También Tendrá Un Background Color FFF Que Es Blanco Y Va A Tener Un Borde Radius 5 Píxels Borde Radius Para Que Quede Con Un Borde Redondeado Este Borde Radius Tal Vez En Internet Lo Remoleste Cierto Se Va a Visualizar Comunicorriente Un cuadrado Sin Bordes Redondeados Y En El caso De Chrome Y Mozilla Si Va A Ejecutarse Comunicorriente Continuamos Ahora Con El Estilo De Contenido Modal Fillset El Fillset Ya saben Cuál es El Fillset El Que Contiene Los Formulares Que Tenemos Acá Todos Estos Fillsets Tendrán Un Estilo El Estilo Es Que Floten A la Izquierda Que La Fuente Sea Tamaño 14 Y Un Borde De 0 Píxels No Es Otro Mundo Ya saben Que Los Fillsets Que Están Dentro Del DIP Contenido Modal Acá Igualmente Abraza Los Labels Que Hemos Creado Entonces Los Labels Que Estén Dentro De Un Fill Set Y Que Este Dentro De Un Contenido Modal Tendrán Los Siguientes Estilos Un Float Left Que Es Lo Tenido Model Fill Set Input Ahora Este Es Para Los Input Que Tenemos Cierto Entonces Ya Los Fill Sets Tenemos Con Estilos Falta Legend Cierto O Ya Hicimos El Label Ahora Vamos Hacer El Input De Los Input Pets Y Password Que Tenemos Tendrá Un Efecto Estilos CSS Que Serán Los Siguientes Para Los Input Cierto Tender Van A Flotar A Izquierda O sea Que Van A Flotar A La Derecha Y Van A Izquierda Y Van A Estar Al Lado De Los Labels Cierto Y Tendrá Un Tamaño De Fuente De 14 Píxels Y Un Padding De 7 Píxels Y Un Ancho De 250 Píxels Acá Podemos Colocar Un Ancho Menor De 240 Y Que Queda Ahora Las Dss Van Para Las Etiquetas Legend Las Legend Ya saben Cuáles son las Legend Que Son La Que Tendrá El Texto Del Fill Set Cierto Y Este Van A Tener Un Estilo Fluat LED Van A Flotar A Su Izquierda Van Tener Un Fold Size De 14 Píxels De Perdón De 18 Píxels Perdón Que Me Son El Celular Jeje Entonces Decía Legend En Flap Left Un Font Size De 18 Píxels Un Weight De 100% Un Margin Igual Que El Anterior 5 Píxels Al Superior 0 Píxels Al Margin Right 5 Píxels Al Margin Button Y 0 Píxels Al Margin Left Va Contener También Un Color Verde Para Que Resalte Luego Tenemos Acá Las Reglas De Estilo Para Los Botones Cierto El ID BTN Los Botones Que Están Dentro De El Elemento Que Tiene Un ID BTN Que Está Dentro De Un Filt Y Que Este Filt sea Dentro De Contenido Modal Tendrá Un Background Color Que Va Ser Background Color 0 F0 Cierto O sea Verde Color De Texto Blanco Fon White Volt O sea Que Va Sin Negrilla Un Width De 100 Px Un Height De 35 Px Un Margin De 5 Px Margin Top Margin Right 0 Margin Button 0 Y Margin Left De 150 Px Tx Tx Estil Estil Css Que Por el Momento No Voy A Explicar Por Que No Lo Vamos Usar Y No Lo Vamos A Estil Tutorial entonces lo que haremos será ver el resultado de este estilo CSS y el resultado vamos a ver el navegador actualizándolo y nos cuenta que tenemos nuestros formularios con un poco más de decentes en su diseño como ven acá el borde es redondeado que tiene el borde del DIP como tal con el DIP de internet tal vez no lo muestren así con los bordes tenemos nuestro fieldset, le hemos quitado el borde 0 a nuestro fieldset para que no tenga ningún borde que se ve un poco como anticuado diría yo el Input tiene un padding, el padding nos hace ver un poco más grandes que el cursor quede interno, que se vean los espacios lo que es el texto y el Input como tal tiene un pequeño margen entre el texto y el input en un padding del texto y además que se pone más ancho el Input le da un toque más de elegancia a nuestros formularios bien esto sería todo por este video tutorial tal vez continuemos en el siguiente agregando lo que nos da falta a nuestro a nuestro ministro minimalista la programación de esto lo haremos ya en los siguientes video tutoriales bien entonces como siempre lo último que quiero es invitarlos a mi web OscarGomez.net invitarlos aquí en sus comentarios invitarlos también a que se suscriban en Feedburner que podrán recibir ustedes en el correo las publicaciones que esté haciendo yo que yo haga libremente llegando a sus cuentas que haya registrado que llegaran a los distintos posts que haya publicado como les digo igualmente invitarlos al grupo de Google a ProgramandoAndo pueden suscribir también y seguir y pueden publicar allí sus preguntas sobre programación y si de que sepamos las respuestas les estaremos ayudando obviamente puede colaborarnos en responder a aquellas preguntas que otros usuarios hagan también invitarlos a aquellos que quieran y pronto realizar una de sus donaciones colaborarme pueden hacerlo vía Paypal, vía DaviPlata también pueden hacerlo vía cuenta bancaria pero pues si te diré que enviarme un comentario en mi web perdón, un comentario no, sino un mensaje en contactarnos en contactarme y yo les voy a ver los datos de la cuenta también invitarlos a la web de Lupita aprendiendeprogramacion.wordpress.com también invitarlos a la web de Gregorio Atomorales blunder413.com ahí está publicando sus videos sobre aprendiendo Linux por si desean aprender sobre este excelente sistema operativo y también sobre lo que es HTML bien, entonces eso es todo por este virtual como siempre, les hablo Oscar Gómez desde Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!